Hola, ¿cómo están? Espero estén bien. Y pues en esta ocasión vamos a hacer un video de los productos que tenemos en venta en la página de equiposdefutballeuropeo.com y en esta ocasión es un artículo oficial del Real Madrid. Y como pueden apreciar es un cilindro de aluminio de metal que vamos a ver que tiene adentro para que lo chequen. Ya le quitamos su adornito que tenía en la parte de arriba aquí amarradito que es de color dorado. Bueno, este cilindro de aluminio de metal está en su empaque. Como pueden ver, y aquí está su etiqueta oficial de producto original del Real Madrid. Para que no digan que no, que no, está su etiqueta oficial Real Madrid. Y bueno, este botecito por la parte de afuera que tiene, en la parte de arriba es un baloncito de los antiguos y que puede girar normal o lo giran con todo y el botecito. Así que sus tradicionales colores blanco y negro y los cortes en pentágono o triángulo dependiendo de un antiguo baloncito de fútbol o de los cortes antiguos. Su tapita y el botecito es de color morado con el logotipo oficial del Real Madrid. Cuenta también con una silueta de un jugador y con el logo del Madrid más grande. En la parte de abajo su código de barras. Bueno, y que este botecito pues es un portacolores. Son 18 colores que a los niños les va a gustar utilizar para dibujar, pintar, colorear, hacer travesuras en las paredes. No lo hagan mucho. Aquí está este botecito que cuando lo terminen o se terminen los colores pueden usarlo como portalápices o para guardar cartas de amor, no sé, mensajes, en hojas. Y ahí está este botecito de aluminio. Ahora sí que son 18 colores. Ahí estamos, ahí están los 18 colores. Como pueden ver. Y pues este producto lo tenemos a la venta en la página de... No, en la Meine es otra página que tenemos. No, en la página de equiposdefutboleuropeo.com Aquí están todos los colores que tiene este botecito. Vamos a meterlos. Ahí estamos. Ya están los 18 colores que les van a servir para iluminar o para resaltar algo que desean. Úbilmente para tenerlos de recuerdo. Ya que hay clientes que tenemos que la verdad productos que los compran, productos que no los utilizan. Así que los tienen ahí de adorno como producto oficial del equipo. En este caso del Real Madrid. Y bueno, aquí está este botecito de colores. Que viene dentro de su empaque. Vamos a ponerlo. Ahí está. Y en la parte de arriba tenía su adornito de color dorado. Ahí está su adornito. Y bueno, este y muchos más productos los tenemos en la página de equiposdefutboleuropeo.com Y en este caso, este botecito de colores. Allá abajo va a aparecer el link donde pueden ver más imágenes. En este caso es el video para que vean bien todo esto. Y lo tenemos a la venta para que lo puedan adquirir con nosotros. Ya saben, mándenos un whats. Y esperemos ya estar haciendo más anuncios de los productos que tenemos. Muchos, muchos productos de los equipos de fútbol de Europa. Especialmente, bueno, no de la Champions. De todos los equipos que se pueden conseguir. Ya que hay equipos de Champions que luego no tienen equipos oficiales. Y aquí está el botecito de colores. Bueno, un saludo a todos los suscriptores. Un saludo a mis alumnos. Un saludo también a Betsa. Y nos vemos en el siguiente video. Y ya saben, aquí está este producto y muchos más de el Real Madrid. Nos vemos en el siguiente anuncio. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.